Una solicitud y una indicación de nuestro alcalde de Puerto López, Javier Pincai, es trabajar en la elaboración de un documento para que los organismos superiores, en este caso el Consejo de Educación Superior, nos apruebe hacer una extensión universitaria en Puerto López, con las carreras que pueden ser pertinentes. Estamos analizando si las carreras agropecuarias, carreras económicas, carreras relacionadas con el turismo. O sea que no serían todas las carreras, pero ya habría vidas aquí universitarias más de las que tenemos hoy. También sería la educación continua, sería también el posgrado, la investigación. Ese es el primer tema que pensamos en un mes, tener un primer documento elaborado y lo presentemos al Consejo de Educación Superior. Sería una extensión de la UNESUM en coordinación con otras universidades hermanas, con la que yo he coordinado ya directamente, con la UTM, que tiene más carreras que nosotros y que pudiera ofertar incluso la carrera por la vía virtual, que tiene ocho carreras, la UTM como tal, y maestría, etc. El segundo tema que sirve también para el documento que tenemos que elaborar es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López, que estamos acordando elaborarlo en conjunto con todos los factores y evaluarlo trimestralmente. Quiere decir que aquí se presentó ahí el diagnóstico, está muy bueno. Ahora el problema está no quedando en el diagnóstico, sino cuáles son los objetivos que nos proponemos, cuáles son las actividades económicas que hay que impulsar, las actividades turísticas, etc. El problema es que sostenibilidad es un concepto que es económico, es social, es cultural, es además de salud de las personas. O sea, nosotros tenemos que lograr que el escenario sea sostenible incluyendo lo ambiental, incluyendo lo social, incluyendo el ser humano. Si no, nos engañamos. Y qué pasa, que hay muchos proyectos, lamentablemente, en nuestra provincia de Manaví, que empiezan, se desarrollan y a los dos años empiezan a decaer. Según los datos que dan los organismos, es casi el 90% de los proyectos. Entonces nosotros coordinamos con el señor alcalde, ya está funcionando, preparar a los muchachos jóvenes de los colegios, de la comunidad educativa y yo toda la población que aprueben el examen en la universidad. Y ya empezamos, son 10 sábados, tenemos 500, creo que son 513 muchachos que están en eso. Porque usted quiere hacer una extensión aquí y los muchachos no aprueban en la universidad, no ingresan, pues tiene que lograr eso. Entonces, hay mucha expectativa, hay que estudiar y preparar los exámenes. Siempre la extensión y la universidad será con rigor. La maestría, nosotros en la UNESUN ya nos aprobaron la primera maestría de esta etapa, porque la universidad no estaba acreditada, ya está acreditada, tenemos la primera maestría de Administración Pública, empieza en agosto, empieza en agosto en Jipijapa, porque nos pidieron, nos exigen que sea la primera edición en la sede central. Nosotros queremos ofertar otro paralelo más y que la gente matricule en la sede central. Pero cuando pase un tiempo, pedir permiso para hacerla en Puerto López, porque hay muchas personas que lo quieren, por ejemplo, maestría en Administración Pública, maestría en Educación, etc. A las universidades tenemos que ponernos las órdenes de la sociedad y ayudar al desarrollo. Yo conozco bien este noble pueblo de Puerto López, estamos haciendo escuelas de liderazgo aquí, hemos trabajado con los jóvenes, con la comunidad de Salango, etc. Y son personas que necesitan y exigen y tienen todos sus derechos que la academia aporte a la sociedad. Por eso estamos aquí. Gracias.